Accede al servicio de préstamo interbibliotecario a través de la página web de la biblioteca y el sistema te pedirá que te identifiques con las contraseñas de la universidad. Si ya estás dado de alta en el servicio y has realizado anteriormente alguna petición, accederás a la pantalla que te permite entrar en el formulario directamente. En cambio, si es la primera vez que solicitas un documento, debes darte de alta cumplimentando este formulario. Darse de alta en el servicio es muy sencillo y rápido. Cuando el servicio de préstamo interbibliotecario confirme tu alta, recibirás un correo electrónico informándote. Una vez hayas recibido este correo, ya estás dado de alta en el servicio y ya puedes realizar tu petición de diferentes formas. Una de ellas es realizando la búsqueda del documento, libro o artículo a través del buscador de la biblioteca. Otra manera de realizar la búsqueda es utilizando una base de datos. Si lo haces así, acuérdate de acceder a ella a través de la web de la biblioteca e identificarte con las credenciales de la universidad. En cualquiera de las dos opciones aparecerá este botón. Pulsa en él y selecciona en la nueva ventana la opción solicitar el documento a través del servicio de préstamo interbibliotecario. Comprobarás que el formulario de petición se ha completado automáticamente. Antes de enviar el formulario se debe activar la casilla de aviso legal, aceptando así que el documento solicitado solo puede ser utilizado con fines de investigación personal o científica y que en ningún caso existe autorización para su uso comercial ni su reproducción. Una tercera vía para realizar la solicitud es la de completar el formulario manualmente. Primero, accede a tu cuenta personal de préstamo interbibliotecario y pulsa sobre Pedir un documento. Si conoces el DOI o PMID del documento que necesitas, puedes introducirlo directamente en el formulario de petición y todos los datos se cargarán automáticamente. Si no es así, rellena el formulario de la manera más completa posible para facilitar la obtención del documento. Antes de enviar el formulario, debes activar la casilla de aviso legal. Cuando el servicio de préstamo interbibliotecario reciba el documento que has solicitado, te lo enviaremos directamente a tu correo electrónico en el caso de que sea un artículo o capítulo de libro. Si se trata del préstamo de un libro, te avisaremos para que acudas a la biblioteca a consultarlo. Puedes ver en todo momento el estado de tu petición accediendo a tu cuenta de usuario del servicio desde la opción Mis peticiones. Para más información, escríbenos a la dirección de correo electrónico pib.unaz.es